Hola a todos, disculpen, he hecho un aviso y voy a hacer este review El aviso es que, damento de... no hacer muchos videos porque me estuve preparando para la navidad Y segundo, hoy día vamos a reseñar el reto Thunder Hollow de Cars 3 Ahí vemos la caja que aparece Pancho Villa, Salamilla, ahí está Roda y sube, no, si no lo ven Ahí está Rascal, ahí está mi fratulón, es fácil de adaptar Ahí está el precio, donde lo compré en replay Yo no lo compré, voy a participar en la promoción En los ganadores, ahí está la descripción Digo, no está en la descripción Voy a dictarle, la página es mattelpromocards.com Ahí está la acción, ahí dice Dos maneras de jugar Y el set Incluye ya En plástico Rodancia, virta nueva Que Incluye con el set Y este es el rey de McQueen que incluye Que yo me compré Que recién vi Que me compré hace día Ahí se monta un poco Unos raspos Y Uní al vehículo Y golpearle Y va a saltar ahí Ups Disculpa Ahora A la una A la dos Y a la tres Disculpa, ya salgo de nuevo A la una A las dos Y a las tres Está al revés Ahí está la parte de los De los Los que hacen reportaje Ahí siento rascos la película Pero aún no la tengo En Metallica versión Ahí puedo ver Dos películas ahí ¿Verdad? Sí Gracias.